Muy buenas friquicillos de laverno, bienvenidos un día más a Japón, a mi casa, a mi friki casa preparados para hablar sobre japonesas golfillas y loquillas que amamos con locura Niponas, niponas, niponas golfillas, tráeme dos para mí Niponas, niponas, niponas lolitas, de esas no que voy a la cárcel ¿Qué tal? Espero que os vaya a todos muy bien Hoy vamos a hacer un vídeo un poquitín especial, normalmente aquí siempre hago los típicos vídeos de leyendo varias historias de japonesas que me hayáis enviado y tengo unos cuantos por ahí, pero cuando no tenía historias de niponas, pregunté en Youtube si teníais algo que quisieseis saber de japonesas pero era para sacar un tema solo, pero la verdad es que me enviasteis muchas preguntas variadas, algunas interesantes, otras un poco absurdas, todo hay que decirlo pero bueno, suficientes como para decir, coño, pues más que hacer simplemente un tema, ¿por qué no hago un vídeo de estos de preguntas y respuestas contestando dudas sobre japonesas golfillas? O sea que, aquí estoy para contestar todas las dudas que pueda La primera pregunta es, ¿tener una novia es muy complicado o es más accesible estar con una mujer divorciada? Ya para empezar la pregunta, cuanto menos es absurda, o sea, me estás comparando ¿Tener novia con mujeres divorciadas? O sea, es que directamente no son cosas comparables, ¿no? En todo caso, tendría que haber sido encontrar, hacerme novia de una chica que nunca ha tenido pareja que de una divorciada o algo así, ¿no? O sea, es que no entiendo, pero bueno, vamos a pensar qué es lo que querías decir, ¿no? Que si son más accesibles las mujeres divorciadas japonesas, pues dependerá, por supuesto, de la mujer japonesa divorciada, ¿no? Entiendo lo que dices, porque no solo en Japón, en todo el mundo, pues sí, a lo mejor hay mujeres divorciadas Si tienen hijos, además, más aún incluso que están quizá un poquito con más ganas de buscar otra vez pareja Y de tener un padre para esos posibles hijos O porque no quieren estar solas, pero supongo que funciona también al revés, ¿no? También hombres que queden divorciados que a lo mejor tienen más ganas de volver a tener pareja Pero por otro lado entiendo que también habrá muchas japonesas que a lo mejor después del divorcio Dicen, estoy hasta los huevos de los hombres y no quiero volver a tener uno jamás Y sinceramente, yo pienso que serían más de ese lado, ¿eh? Siendo como son un poco las japonesas, yo sospecho que si una termina ya divorciándose por haber estado hasta los huevos del marido Yo sospecho que a lo mejor en muchos casos no van a tener ganas de volver a tener otro Y de putos hombres fuera Lo más accesible, como decías tú en tu pregunta, sería No tiene por qué ser divorciadas o no Pueden ser divorciadas, pueden ser solteras, pueden ser lo que sea Pero sí, a partir de los 30 años para arriba Cierto que las japonesas, muchas sí que no quieren quedarse solas No quieres que se les pase el arroz Y estas frasecillas, que aunque ya están un poco pasadas de moda realmente estas frases Todavía hay muchas japonesas que sí le temen a eso de que cuando se empiezan a pasar los 30 es ¡Oh, Dios mío! Ya me hago muy vieja Necesito al primer hombre que me cruce por la calle Porque si no, esto me voy a quedar abandonado Pero bueno, si estás buscando una mujer accesible japonesa Da igual que esté divorciada o no Pero sí, no busques a una de 20 que va a ser muy difícil Pero de 30 para arriba, cuanto más, quizá más posibilidades de áxito tendrás ¡Fervertidilla! Siguiente pregunta Yo voy con una recomendación Sería, ¿qué tipo de adicciones tienen las niponas? Sea cual sea, droga, hacer compras, juego, etc. ¿Y cómo afecta esto a la sociedad japonesa? La verdad es que es una muy buena pregunta y necesitaría investigación sobrehumana para poder hacer una respuesta buena No conozco a tantas japonesas ni conozco cómo puede afectar a la sociedad japonesa A ver, muy hablando por encima Adicciones de mujeres japonesas que yo haya escuchado Pues la verdad es que no, muchas A ver, a muchas si les gusta el alcohol, bastante lo he escuchado Y bueno, el tabaco quizá no tanto, el alcohol sí, pero suele ser más de los hombres, la verdad Drogas y demás en este país prácticamente no existen O sea que lo único que he escuchado quizá un poquitín más Que no sé si cuenta como adicción, podríamos decir que sí Son sectas Es un poco raro, pero sí he escuchado que es más, entre comillas, común Que amas de casa de estas que no tienen nada que hacer y se van aburriendo mucho Muchas terminan metidas en una secta En una secta de estas que les suelta toda la pasta Que terminan gastándose una pasta Yo creo que eso puede contar como adicción, ¿no? Una adicción un poco rara Adicta a las sectas Pero es lo único que, entre comillas, escucho alguna vez Siguiente Es cierto que todas las japonesas casadas se llegan a aburrir de ti Y luego buscan ser infieles con otros hombres, sobre todo extranjeros Pero qué película te has visto tú, tío Todas las japonesas son interesadas Ninguna busca el amor, jodir Hay japonesas que saben esconder muy bien que son lesbianas O sea, entiendo que esto también son preguntas Aunque ya no me has puesto exclamaciones en las dos siguientes frases Bueno, este tío no sé qué piensa que son las japonesas No sé qué piensa que estamos en un universo alternativo Diferente a lo que conoce Pero no Las japonesas casadas no se cansan de sus maridos Y no les son infieles a los extranjeros ¿Vale? Por supuesto que habrá alguna japonesa que les infiel Igual que muchos hombres son infieles a sus esposas también Pero eso pasa en todas partes Pero quiero pensar que es más común Que las japonesas casadas y los japoneses casados Son fieles y no se cansan de su pareja Joder, hay un montón de abuelillos juntos felices por aquí Si todos los japoneses fuesen infieles Que pocas parejas llegarían a la vejez juntas Y tantos juntos Al menos todos los que conozco yo y todos los que veo por aquí O sea que creo que el porcentaje de parejas felices Quiero pensar que es más grande ¿Y cuál era la otra pregunta absurda? Esa que hemos visto por aquí Ah, que si todas las japonesas son interesadas Y si ninguna busca el amor Hombre, pues yo creo que todo lo contrario La mayoría buscan el amor Pero por supuesto que habrá alguna interesada suelta por ahí Y no, no creo que... No creo que... Vale, espira que sean lesbianas Ya sé qué coño es esto Esta pregunta es una coña De las últimas historias que hemos estado leyendo Ya lo he pillado Claro, porque he leído historias sobre mujeres casadas Que se lo hacían con extranjeros De una que resultó ser lesbiana al final Que lo había escondido Hostia, qué bueno eres Me habías pillado No le he pillado Eran preguntas absurdas 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 De coña De parodia De las últimas historias que he leído sobre japonesas Muy bueno Otra ¿La prostitución no se considera infidelidad en Japón? ¿Qué tan importantes son las relaciones íntimas En el matrimonio con una japonesa? ¿Se reducen al mínimo tal vez es nulo después de casarse? Bueno, es cierto que eso lo hemos hablado alguna vez A ver, primero Esto ya lo habíamos escuchado O sea, quieres decir que hacértelo con una puta Que no cuenta como infidelidad Eso me lo dijisteis ya hace no mucho Lo leí Ah, creo que lo leí en un directo Que uno me lo comentó Que no sé qué youtuber había contado O uno de Twitch o algo en un directo Que eso, que las japonesas Que no, que no consigue... Que irte un hombre, hacérselo con una puta No, no cuenta como infidelidad para ellas Unos cojones de puto pato Ni de coño, o sea Por supuesto que no Solo darte un besito con otra mujer Ya contaría con una mega hiper infidelidad Que lo flipas ¿Cómo no va a ser irte de putas Una infidelidad para las japonesas? De normal Otra es... Vamos a la siguiente pregunta Que si es verdad Que se reduce al mínimo las relaciones sexuales O desaparecen sexuales ¿Sexuelas? He dicho, hostia Estoy metiendo un lenguaje inclusivo En mi vocabulario Sin querer que flipáis Es cierto que se escucha Que muchas japonesas Muchos cuando tienen ya hijos Y eso Es cierto que las relaciones sexuales Parece ser que Desaparecen casi al mínimo Quiero pensar que en alguna de estas casos En los que a lo mejor La mujer ya no quiera nada de sexo Suele ser la mujer El hombre sí suele seguir queriendo Pero es la mujer la que no quiere Voy a imaginarme Que en casos de que la mujer diga Yo no quiero volver a fornicar en la vida Pero tampoco quiero divorciarme Porque estoy aquí feliz Pero sé que mi marido Va a querer pincharme a todas horas Pues le dejo irse de putas Que bueno Como no las va a amar ni nada No me cuenta como infidelidad Si él está tranquilo Yo también Como no le voy a volver a tocar No me da asco Que me la meta Con un pene Que se la metió en otros sitios Me lo estoy medio inventando Pero me puedo creer Que eso exista Que haya mujeres japonesas Que puedan pensar así Pero por supuesto que no es lo normal Y no No puedes irte de putas Estando casado Porque ah Esta no cuenta con infidelidad Mira que bien Todos los días de putas Putas Los japoneses son bastante normales Mucho más normales Y muchísimo más aburridos De lo que pensáis En fin Las gallin hunter estas Que quieren o que buscan Casarse Bueno A ver Hay muchos tipos de gallin hunter Yo realmente no llegué a conocer Así ninguna Personalmente No muy directa Pero sobre todo Lo que tengo entendido Que muchas gallin hunters Simplemente lo que buscan Es estar con un extranjero Que les dé Alto nivel Frente a la sociedad O sea Que es para vacilar Para ir de chulos A chicas jóvenes Que van a quedar con sus amigas Y en vez Y lo típico que hay Necesito un novio Necesito estar con alguien Para que me vean Y hostia Se ha hecho novio Pues por lo visto Eligen un extranjero Que eso es como Hostia Está con un extranjero Como mola En plan No sé Parece que es como Que les da más nivel ¿No? Eso es uno de los motivos Por los que he escuchado El tema de que existan Las gallin hunter Supongo que a lo mejor Las buscan el dinerito Se piensan que a lo mejor Un extranjero Que al ser más tonto O sea Les voy sacando Toda la pasta que pueda Que me invite a muchas cositas Y cuando me canse Me piro Porque como Es un extranjero Yo no es japonesa Me podré escapar fácil Y no me pilla Posiblemente Habrá algunas así también Y no Casarse por supuesto No Eso es lo que menos Buscar una gallin hunter O sea Es que me parece La pregunta muy curiosa Las gallin hunter ¿Qué buscan? ¿Buscan casarse? Es que si buscan casarse Ya no serían una gallin hunter Sería simplemente Una japonesa normal Que se enamora De un extranjero ¿No? O que se Se casa con uno Bueno a lo mejor Hay gallin hunter Extremas Que incluso Se quieren casar Ya con el extranjero Para tener ese nivel Que os he comentado De Mira mira Que estoy con el extranjero Pero bueno Ya llegar hasta el matrimonio Eso ya cuenta como No sé Siguiente Niponas que han tenido Relaciones sexuales Con extranjeros ¿Les agrada más Hacerlo con ellos Que con los de su país? Pues por supuesto Que también habrá de todo Si He conocido de los dos tipos O sea Puedo confirmar Que si he conocido japonesas Que después de haberlo hecho Con algún gaijin Me dijeron Que ellas ya no volvían A hacerlo con un japonés En su puta vida Que solo gaijins No porque me hubiesen probado A mi No porque se la metiese Yo ahí Y dijeron Madre Razi tiene el pollón De mi vida Y ya solo querré Probar extranjeros En mi vida ¿No? O sea Japonesas con las que yo estuve Que ya habían estado Con otros extranjeros Anteriormente Mi primera novia La primera novia De mi vida Y cuando me vine Tres meses a Japón Por primera vez Ella había estado saliendo Con un negraco De estos de dos metros Recuerdo porque tenía La coña de Madre mía Seguro que se tenía El pene mucho más bestia Que yo No sé si voy a dar La talla Para una japonesa Una japonesa De metro y medio Que estuvo con un negraco De dos metros O sea Pero bueno Efectivamente Si he conocido Unas cuantas japonesas Que ellas mismas Me lo decían Que bueno Que una vez que prueban A ya extranjeros Ya sea por tamaño de pene Por su forma de ser Por ser más cariñosos Más amables Más besucones O lo que sea Les gustan más Pero también he conocido Muchas que por supuesto No se limitan Solo Ah no Ya solo extranjeros O sea Cualquiera Pueden seguir volviendo Con japoneses He conocido japonesas Que estuvieron o conmigo O con algún otro Y han terminado luego Casándose con japoneses O sea que Muchas vuelven A sus orígenes ¿Cuáles son las expectativas Que tienen en cuanto a trabajo? ¿Prefieren trabajar O que trabaje el marido? ¿Valorarían irse De Japón Para vivir en otro país? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Etcétera Bueno Muchas preguntas A ver Expectativas Sobre trabajo A ver Bueno Está muy relacionada Con la siguiente pregunta Que si prefieren trabajar O que les trabaje el marido Bueno A ver La mentalidad esta De los años 50 Por suerte en Japón Está acabando también ¿Vale? 10-15 años atrás Cuando vine yo Todavía era medio normal Y todavía escuchaba Muchas japonesas Que si decían Lo típico de Yo quiero Cuando me case Yo ya dejo el trabajo Y mi marido trabajará Y yo no Y yo me encargo de la casa ¿Vale? Es cierto que 15 años atrás Se escuchaba O yo cuando conocí a Manami Ella misma me preguntó Si Si nos casábamos Si yo iba a querer Que ella dejase el trabajo O no A día de hoy Ya está medio desaparecido Y sí Por supuesto Que seguirá habiendo Mujeres Que a lo mejor Su objetivo es ese Dejar de trabajar Y digo Todas las que viven Cerca de mi casa Por ejemplo Hay muchas que son mujeres Que ellas ya han dejado el trabajo Manami es de las únicas pocas Que sigue trabajando Porque muchas No trabajan aquí Pero digo No quiero pensar Que es su objetivo Desde nacimiento Me voy a casar Y ya me quedo en la casa Cuidando a los niños ¿No? Quiero pensar Que a lo mejor Ella sí tienen sus Sus objetivos Están trabajando Pero bueno Al final se casan Unas cosas u otras Por tener el hijo Al final deciden Bueno pues mejor Al final lo dejo O hay cosas así O sea que como aspiraciones Creo que muchas japonesas Ya sí tienen expectativas De meterse en un trabajo bueno Y ir aumentando Todo lo posible Es cierto que no suelen Tener tantas expectativas Como los hombres Es cierto que todavía Las mujeres Suelen tener un poquitín Más apartado Más apartado el tema El trabajo Es lo más importante Y quiero llegar A lo más alto Es como ella Sí es un poco Medio trabajo Medio familia Poder tener hijos Vida y demás Lo cual lo veo más mejor Porque es cierto Que los hombres Son gilipollas Muchos hombres Es solo trabajar Hasta la puta muerte Y cuando se quieren dar cuenta Tienen 60 años Han estado solitarios Toda la vida No se han echado Ni novia ni nada Y se están muriendo solos O sea que Yo creo que Deberían de pensar Un poco más Como las mujeres Lo de que si valoran Irse de Japón Por supuesto Supongo que hay muchas Japonesas Que se van a otros países Y conocen a un hombre Que les guste O porque les guste O sea hay muchas japonesas Viviendo fuera de Japón También Y sí Y si te refieres La pregunta Como una que no lo haya Pensado nunca Hombre Si ya empiezan A tener una relación Con un extranjero Sobre todo Entiendo que Si están siempre Un poco abiertas Yo creo que Si de repente A Manabi le digo Oye Vámonos a vivir a España Yo no creo Que ella me dijese Un rotundo No imposible Y bueno Y para terminar Que veas que Cuáles son los pasatiempos Más habituales De las japonesas Pues irse de pachinkos Y de sectas Esa es la primera pregunta Que he contestado Y la última Está todo 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 Empieza y acaba Por lo mismo Cualquiera afición Que puedas crear Que existe en la vida Seguro que habrá Muchas japonesas Que les guste eso Porque Como he dicho Desde el principio Y termino el vídeo Diciéndolo Las japonesas Son humanas Normales y corrientes Como todo el planeta Nada más Espero que os hayan gustado Estas dudas Entre comillas Absurdas Entre comillas Curiosas Bueno Ha sido de todo un poco Espero que hayáis aprendido Un poquito de las japonesas Y si os han quedado Nuevas dudas Pues bueno Podéis preguntármelas Aunque no sé si haré más vídeos Es de este estilo Tengo que seguir con Historias locas De japonesas O sea que Como sea Si te ha gustado Compártelo Suscríbete Dame amor Vente a mis directos De Twitch Que ahí nos lo pasamos bien Jugando jueguecillos De Play 2 De estos que podéis ver Por aquí Y nos vemos la semana que viene Con lo que toque Si te gustan las niponas Suscríbete Si te molan las niponas Sígueme Si te ponen las niponas Dale a la campanita Suscríbete Comparte Y dame a amar Y una nipona te dará Sexo salvaje O quizá no Si te ponen las niponas